Bienvenidos a PureAgua, los sistemas más avanzados para osmosis inversa, tratamiento de agua y purificación en el mundo. Estamos en Santa Ana, California, en las instalaciones de PureAgua, donde estamos a punto de mandar un sistema de salinizador de agua hacia la isla de las Maldivas. El sistema tiene capacidad de 32 mil galones de agua por día y va a ser utilizado en la industria de la agricultura. Incluido en el sistema es un filtro de 42 pulgadas de diámetro, un filtro multimedia, para remover partículas grandes del agua y también tenemos un sistema de bombeo de agua que va a ser el encargado de bombear agua hacia la osmosis inversa o hacia el filtro y también para el retrolavado del filtro. La capacidad de las bombas son de 150 galones de agua por minuto durante el retrolavado y durante el servicio normal son 50 galones por minuto. Las bombas van a actuar alternadamente, una va a estar funcionando todo el tiempo, y si necesita algún tipo de trabajo en alguna de las bombas, se puede utilizar la otra. También hay un dosificador químico de pre-cloración que va a ser inyectado antes de entrar al filtro multimedia. La osmosis inversa está diseñada para tratar 32 mil galones de agua por día y también hay dosificadores químicos que van a ser utilizados durante el proceso de la osmosis inversa. Los dosificadores químicos son de pre-cloración, de cloración anti-escalante y también hay uno para inyectar pH en el agua producto de la osmosis. El osmosis cuenta con carcasas para filtros de material del PVC. La tubería de alta presión es de duplex 2205. La tubería de baja presión es de PVC de cédula 80. Hay sensores para monitorear lo que es el ORP, lo que es el pH y lo que es la conductividad del producto del agua. Todo esto va a ser controlado mediante un PLC que cuenta con un HMI de la marca Siemens. Hemos mandado un sistema hacia la isla de las Maldivas, donde el cliente va a utilizar nuestro sistema para reemplazar uno anteriormente de nuestra compañía también, para utilizarlo en el agua de la agricultura. El sistema tiene una capacidad de 32 mil galones de agua por día. 5 médicos con el slot a nivel. Gracias por usar Pure Aqua como su fabricador principal.